Muy buenos días, en este primer módulo y en esta primera exposición vamos a hablar sobre desafíos de la realidad social actual y en esta primera sesión vamos a tocar lo que hemos denominado contrastes sociales. ¿Qué es lo social? Es en sentido amplio todo lo que tiene que ver con la organización del hombre en sociedad. Esta organización tiene aspectos propiamente sociales y también económicos, culturales, políticos. Vamos a poner el acento en lo social que es la relación entre las personas en un conjunto. Y este análisis social lo que hace es describir cómo están esas relaciones en un conjunto y analizarlas para entender por qué están, cómo funcionan, qué las causan, qué consecuencias tienen. En esta primera exposición, repito, vamos a hacer una visión panorámica a vuelo de pájaro de los principales temas que analizaremos en toda la exposición. Un primer tema que tiene que ver con lo social es cómo se distribuye la riqueza. En el cuadrito que ven ustedes en este momento, comparamos en distintos países de América Latina cuánto de la riqueza nacional tiene el 40% más pobre y cuánto tiene el 10% más rico. En el caso del Perú, que es lo que está resaltado en negrita, vemos que el 40% más pobre tiene casi el 15% de la riqueza nacional, mientras el 10% más rico acumula el 33.6%. 10% de la población tiene bastante más del doble de lo que tiene el 40% más pobre. Y el Perú, en el cuadro, que es un cuadro de la Cepal, se ubica en una línea media en América Latina. El país que distribuye más equitativamente es el de Uruguay, donde el 40% más pobre acumula o retiene el 21% de la renta y el 10% más rico acumula más, el 27.5%, pero no es muy distante de ese 40%. A diferencia en Honduras, que es el país donde la discrepancia entre los que más tienen y los que menos tienen es mayor, el 40% más pobre, solo tiene el 10% de la renta. Y el 10% más rico, el 37% de la renta. Casi cuatro veces más. El siguiente cuadro nos lleva a comparar los niveles de pobreza. En esta visión de temas he puesto unos cuadros que el INEI publica sobre la pobreza en el Perú al año 2012. Vemos en el primer cuadro, en el superior, que la pobreza en el Perú ha ido disminuyendo en forma importante, desde el 54.8% en el 2001 al 25.8% en el 2012. Esto significa que hemos reducido los niveles de pobreza al costo de la canasta básica de consumo compuesta por alimentos y no alimentos a menos de la mitad. Es un avance importante que merece ser estudiado y continuado. Pero además de la pobreza está lo que se denomina la pobreza extrema, que es cuando el ingreso per cápita es inferior al costo de la canasta básica de alimentos. Es decir, cuando una familia o una persona tiene menos de lo que necesita para su alimentación normal. Vemos que en el mismo periodo, entre 2001 y 2012, esta pobreza extrema también ha disminuido gracias a los programas sociales que se han desarrollado en forma continuada a lo largo de estos más de 12 años. El 24.4% de pobreza extrema. Un cuarto por ciento de la población del Perú que no se podía alimentar adecuadamente, este porcentaje se ha reducido al 6%. Si consideramos que la población peruana es de 30 millones, estamos hablando de 6% parece poco, es 1.800.000 personas que no se alimenta adecuadamente. Y esto, en el caso de la infancia, es realmente dramático. Otros aspectos de la problemática social son los de la inequidad. O sea, no solamente hay pobreza, hay una gran diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. El cuadro siguiente son un par de fotos de un barrio residencial de Lima y de un barrio de sectores populares en los cerros de la periferia. La diferencia de nivel de vida, de calidad de vida que se puede obtener en esas condiciones de habitación es evidente. Lo mismo pasa con la educación. Hoy día la educación en el Perú ha avanzado enormemente como cobertura. Llegamos prácticamente a la mayor parte de la población infantil en edad de estudiar. No obstante, la calidad que llega a cada sector de la población es muy distinta. En la foto que estamos mostrando, encontramos niños en ambientes bastante cómodos que tienen los últimos recursos, como las computadoras, para poder educarse, asimilar y aprovechar al máximo esta educación escolar. Esa no es la realidad de la mayor parte del país. No hemos querido ubicar situaciones que efectivamente existen. Escuelas que tienen un escaso techo, asientos incómodos, una pizarrita, mucha pobreza. Lo que estamos viendo en el cuadro es una situación intermedia. Pero al no tener los recursos técnicos y infraestructura necesarios, obviamente repercute en la calidad de la enseñanza. Eso es lo que nos indica el cuadro siguiente que nos da los resultados de PISA en el año 2012. PISA es una medida sobre la capacidad de comprensión matemática y conceptual que compara los niveles en distintos colegios, en distintos países, perdón. En el caso del Perú, estamos en el puesto 65, donde el desempeño en matemática es de 368, cuando el país que está en primer lugar tiene una puntuación de 613. En el desempeño de comprensión lectora, estamos también en el puesto 65, con 384 puntos, contra Shanghái, que tiene una puntuación máxima de 570. Y en el desempeño en ciencias, seguimos en el puesto 65, contra un Shanghái que está en el primer puesto. Esto nos indica, como es de conocimiento público y se ha anunciado mucho en los medios, una mejora en el desempeño en PISA del Perú respecto de periodos anteriores, pero todavía una situación bastante deficiente que tiene que irse superando y mejorando. Otro aspecto de la realidad social es el de la discriminación. En esta visión a vuelo del pájaro de los problemas sociales, estamos en el gráfico que les mostramos, señalando los distintos tipos de discriminación. Está la discriminación étnica, la discriminación de género, la discriminación respecto a discapacitados, la dirección respecto a la apariencia física, de las nacionalidades, de la tercera edad. Formas de discriminar hay muchas. Y felizmente hay una creciente conciencia de que es un aspecto que debe superarse, debe aceptarse al distinto y respetar. No podríamos dejar de mencionar, al hablar de los problemas sociales, la estructura demográfica. Esto condiciona el futuro de las sociedades. Una población que tiene una forma triangular en su estructura demográfica, o sea, que los menores son en mayor número que los mayores, nos indica una sociedad que está en crecimiento. Hay sociedades estacionarias en las que en un momento determinado no nacen más de los que fallecen y entonces un poco se mantiene el número. Y tenemos situaciones también regresivas donde nacen menos de los que fallecen. Es el caso de algunas sociedades de países desarrollados donde la población, se llama mayor, ha reducido su nivel en la natalidad y necesitan mano de obra joven, para lo cual dan cabida a gente de otras naciones. Eso en los países de Europa está generando algunos problemas de cultura muy importantes. La gente que normalmente viene de otras culturas, a veces islámica, con creencias religiosas muy arraigadas y que generan conflictos en la relación de convivencia. Producto de los problemas locales e internacionales, tenemos un problema que no podemos dejar de mencionar, un problema social, el problema de las migraciones. En el Perú somos muy conscientes de cómo Lima creció exponencialmente por factores, sea de atracción, cuando en los años 50, la industria limeña requería mano de obra y era un motivo de que gente joven del campo viniese a trabajar como vanos industriales. Posteriormente, la reforma agraria y la violencia senderista actuaron como elementos expulsores del campo y mucha gente se vio obligada a migrar a ciudades teniendo que en un plazo relativamente corto, en el censo del 40, si no recuerdo mal, la población era de medio millón de habitantes. Hoy día Lima tiene 10 millones de habitantes en un crecimiento realmente vertiginoso. Pero esto que nos pasa en el Perú pasa en otras latitudes por otras causas. Quizás lo que valdría la pena mencionar hoy día es las guerras, Siria por ejemplo, o los problemas climáticos, hambrunas, que obligan a migrar a la gente y que la obligan a correr riesgos muy grandes como atravesar el Mediterráneo en vacaciones muy frágiles para llegar a los países europeos. A modo de resumen diremos que lo que hemos hecho es una descripción muy rápida de los problemas sociales que es el punto de partida para análisis más profundos. Esos análisis deberán analizar las causas y las consecuencias, tanto para el conjunto de la sociedad como para las personas afectadas, que será el tema de las siguientes sesiones. Gracias. En cada una de estas sesiones recomendamos una lectura. En la diapositiva que están ustedes viendo van a encontrar un artículo de la CEPAL que se llama Estructura Ocupacional, Estructura Social y Clases Sociales, publicada por Raúl Attea en el año 2004. Creo que les va a hacer una lectura complementaria para entender mejor el tema que hemos desarrollado.